De lo inexplicable nadie te puede explicar lo que ha pasado, es decir, siento muchísima tristeza, de la tristeza también se puede volver, pero de la vergüenza no, siento mucha vergüenza porque estamos en un club que está en la tercera categoría del fútbol argentino, llevábamos casi nueve años, no habíamos tenido nunca nada que nos podía entorpecer, pero yo creo que esto, particularmente en lo personal, me superó totalmente. Yo entiendo, a ver, bronca, tristeza, entiendo vergüenza no, porque no son responsables ustedes, los tiros vinieron de afuera, me lo vas a decir ahora que lo acaba de decir el árbitro, que los tiros vinieron de afuera, es una lucha entre bandas, digo, no tiene que ver con vos, no tiene que ver con tu trabajo. Sí, pero uno siente como que ha fracasado, no me siento firme, fuerte, me siento totalmente dobleado. Respira, Rafa, siempre has sido muy amable con nosotros y yo, un tipo que evidentemente siempre ha hablado con el corazón en la mano, no es tu responsabilidad, te lo vuelvo a decir, yo sé que les puede caber una pena dura al club, me dijiste y lo vas a decir ahora que estás pensando en la posibilidad de renunciar, los jugadores también, yo entiendo que es un problemón, pero vuelvo a lo mismo, ustedes han hecho un trabajo impecable con Huracán, además venían muy bien, esto es un problema de afuera que se tiene que solucionar, tenían la policía en el estadio, tenían la ambulancia, no faltaba nada, lo que pasa es que nadie se iba a imaginar lo que pasó y que metieron la pistola por un espacio del portón para disparar adentro de la cancha, eso quién lo podía prever. Sí, realmente es cierto, yo estaba con el jefe del operativo, con el comisario Aria, todo el entretiempo caminando con la cancha porque veíamos muchas familias, muchas cosas lindas, es decir que si uno quiere delindar responsabilidades hacia la policía no lo puede hacer porque me conta que estaban apostados en todos lados porque había una cantidad razonable de efectivo, entonces pasó el tema de la vacunación, todo tranquilo, felices y contentos. Estuvo el intendente que estaba muy feliz vacunando a la gente. Estaba la ministra Nadal, estaba gente de gobierno, todo, entonces era una tarde que veníamos bien, el equipo ganó bien, merecidamente y de repente esa balacera, no sé, por eso te digo que a veces no se puede explicar lo inexplicable y reconocer lo que te digo, es muy doloroso para nosotros. ¿Te vas a juntar en unas horas con los dirigentes, con los jugadores? Contame cómo va a ser esa charla, qué se va a plantear. No, sí, me junto ahora acá, viste, tengo el vicepresidente conmigo, digamos, quiero plantearle la realidad de lo que nos está pasando, quiero tomar la decisión más acertada para la institución y para mí en lo personal porque no soy de abandonar el barco ni soy de dejar las cosas tiradas porque realmente Huracán es parte de mi vida. Así que voy a tratar de, por sobre todas las cosas, primero de evaluar todo, de esperar el informe policial como me están llegando en el minuto a minuto porque recién me llega desde Buenos Aires el informe del árbitro. Contame un poquito eso, qué dice ese informe. Que los disparos vinieron desde afuera del estadio y que él junto a todos los jugadores salió corriendo hacia el vestuario y que realmente no certifica, digamos, lo que pasó porque en la retirada todos juntos no veo. Y después, bueno, aparece lo del técnico que es una realidad, ¿me entendés? Que una bala aparentemente, no aparentemente, una bala tocó el hombro cerca de la axila y bueno, pero de ahí es más, viste. ¿Pudiste hablar con él? ¿Pudiste tener un intercambio? No, 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 no he podido hablar con nadie de Ferro. Nos pusimos al servicio de todos. Intentamos de que la delegación, hemos sido castigado muy duramente por la gente de Ferro, pero bueno, los entiendo porque a todos nos ha superado esta contingencia vivida. Entonces, quiero hacerme el cargo, como te digo. Nos costó muy mucho poder conseguir... Hablando de Ferro, una sanción ejemplar y de AFA también hablaron de una sanción ejemplar. ¿Sentís que el club se la merece o de vuelta es algo que los excede y de alguna forma tendrían que quedar afuera ustedes como equipo? Mira, nosotros ya estábamos afuera del reducido. Nosotros no, digamos, en cierta medida el partido, el resultado del partido no nos afectaba ni a favor ni en contra, porque igual seguíamos décimo tercero. La sanción tiene que venir en la medida en que ellos recauden todas las informaciones necesarias y a mí en estos momentos no me preocupa la sanción. A mí me preocupa la imagen de nuestro club, que ha sido totalmente deteriorada, ¿me entendés? Porque yo respeto todas las diferencias que puedan tener los hinchas entre ellos, los barrios entre ellos. Nunca me metí, nunca participé en favor de ninguno. No soy ningún delincuente, como me acusan algunos de los hinchas en el aspecto de sobrecargarme de esta responsabilidad, lo voy a asumir, pero lo que nosotros hemos hecho en el club lo hemos hecho con la mejor predisposición. Yo no sé si es un club grande, chico, mediano, lo único que sí sé es que siempre estuvimos ordenados y que esto nos ha desequilibrado de una manera muy damativa y que, sinceramente, si tengo que evaluar por lo de hoy, no quiero estar un minuto más, no en el club, en el fútbol. ¿Hoy en día estás pensando en dejar el fútbol, Rafa? Sí, 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 totalmente, porque tengo mucha presión familiar. Mis hijas, mis nietos, mi esposa, la han pasado mal, muy mal. ¿Uno también entiende a tu mujer, a tu hijo, que te dirán, papá, te pueden meter un tiro a vos? O sea, no es tampoco tan impensado. No, 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 nadie está exento de nada, entonces yo creo que en Huracán se debe hacer bollón y cuenta nueva con gente que a lo mejor tenga la capacidad que me faltó a mí para poder confiar en que estábamos bien y a la postre salta todo esto, eso significa de otro fracaso más. La última entrega, Rafa, ¿pudiste hablar con los jugadores en el medio de todo el desastre que fue ayer o hoy? ¿Has podido hablar algo? Sí, hemos estado en contacto con los jugadores, están bastante preocupados, están bastante amargados, ¿no es cierto? Porque era un partido que ya estaba casi terminado, meten con un resultado favorable, nos había costado todo el año ganar en nuestra cancha, lo estábamos haciendo de manera normal hasta que se desató lo que todo el mundo ya vio y bueno, hoy el deseo mío es que a Huracán no se lo siga manchando porque realmente es muy difícil sacarte esta mancha de encima, ¿viste? Julián. Un segundito más, Rafa, si tienen alguna pregunta y ya si no lo despedimos. Lo sumamos al Mati Pascualetti que quiere hablar también con vos y con el presidente de Huracán. Juli, sin duda lo que cuenta Giardini es tremendo, el momento que les tocó vivir, creo que todavía cuesta tomar dimensión de que en este caso era el técnico visitante, el técnico de Ferro, podría haber muerto, la bala le rozó la axila, creo que ahí está la gravedad máxima de este hecho y por eso la tristeza de Giardini porque él siente que es una mancha inmensa que no se la saca más, pero aparte sigamos a ver una imagen de nuestra cámara y cómo las balas rebotaban por todos lados, cerca de la zona hasta donde estuvo Giardini ayer, que queremos que nos relate eso, justamente cómo fue en este caso su escapatoria y la de la gente de la platea de la balacera. Bien. Tenemos una cámara nuestra que muestra las balas picando muy cerca de donde vos estabas, ¿cómo viviste vos entre que te diste cuenta de lo que pasaba, que empezaste a correr, cómo fue ese momento? Es que no me imaginé nunca que podían ser balas, yo creía que eran, qué sé yo, tiros al aire, no, 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 digamos. ¿No sentías los tiros cerca? ¿No te diste cuenta? No, 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 no me di ni cuenta, sinceramente. ¿Te diste con los demás? Nos bajamos automáticamente de la platea, viste, estaban todos los familiares que habían venido de San Rafael, de Verdugo, su padre, su madre, todo, estaba Nasta que ya había salido con su esposa, sus hijos, están familias a rabiar, la familia de Arón, de Arón Agüero también, ¿me entendés? Entonces, qué sé yo, yo en ese momento no me daba cuenta de lo que estaba. No, no, porque no lo podía entender, porque si vos me decís que es un equipo que va perdiendo, que hay problemas, que hay problemas con el árbitro, con los contrarios, se había desarrollado todo en forma normal y de repente que pase lo que pasó. Yo, como te digo, Julián, no entiendo, no entiendo y soy un hombre mayor que tendría que realmente darme cuenta de las cosas y a lo mejor el sentimiento que uno tiene hacia el club se hace muy difícil no ser lo objetivo suficiente que debía ser, viste, entonces, bueno. Rafa, pero uno lo que puede pensar es primero que es una locura lo que pasó, pero sí, de alguna forma hay que asegurar que nunca más vuelva a pasar y entiendo lo que puede decir el comité de AFA, para decir, bueno, este club tiene que ser seguro y tiene que asegurarnos que nunca más vuelva a pasar algo así, porque es muy grave. Claro, lo que pasa es que, viste, a veces todas estas cosas van escapando a uno. Uno, muchas veces, como no teníamos chance de nada, como no sabíamos que la concurrencia no iba a ser tan masiva, como no jugábamos por nada, a lo mejor faltó más vigilancia. No creo, porque había muchísima gente de policía, había muchos policías, que todo el mundo se llamaba la atención, le llamaba la atención la cantidad, y pasa lo que pasa, viste, yo creo que es muy grave para nosotros. Si el tiro hubiera venido adentro, obviamente que se puede cargar sobre el cooperativo, es decir, cómo pudo ingresar un arma al estadio, pero al venir el tiro de afuera y al ser un estadio, bueno, como todos los estadios que tienen tantos vértices, un lugar por donde vos puedas colar tu mano con un arma, es más complejo, es mucho más complejo de evitar, porque además es un segundo, disparan y se van. Sí, 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 la verdad que eso sí, y hay canales, viste, que han informado que las balas salen de adentro, otros que salen de afuera, yo me he guiado por lo que me ha dicho la gente de la policía y el árbitro mismo, ¿me entiendes?, que más que nadie, nosotros en estos partidos, en la parte deportiva no nos jugábamos nada, ¿me entiendes?, entonces... Sí, Matías, te escucho, perdón. Y estaban al tanto de este enfrentamiento entre los barrios, en la Migorena, el 20 de junio, porque hace unas semanas atrás se habló y se creía que se podía dar antes de un partido de huracán, justamente una situación que no terminó sucediendo, y después se fue como aplacando con el correr de las semanas y lamentablemente volvió a explotar todo ayer en medio de este encuentro ante Ferro. Rafa, ¿estaban al tanto de este problema entre las barras, entre los barrios, la posibilidad de que se lo llevaran a la cancha, que dicen que habían firmado como una paz y que iban a respetar la cancha? ¿Estabas al tanto de esto? Siempre se me mencionaba eso, que dentro de la cancha nada, que todos los problemas se arreglaban fuera de la cancha. De eso doy fe, porque me lo dijeron siempre los hinchas. Y bueno, hoy se ve que no tuvieron ganas de respetar esos términos, esos códigos, lo que sea, y realmente salió terminando mal y el único perjudicado va a ser Huracán Lacera. ¿No te dijeron esto de que existe la posibilidad de que la bronca se... Estaba todo bien. Es lo único que me sabían decir, no, no, quédate tranquilo, no pasa nada, está todo bien. Y de repente lo que pasó, ¿viste? Entonces... Rafa, estaba una pregunta incómoda, quizás no me la querés responder. ¿Los conocés? ¿Sabés quiénes son? ¿Sabés de la existencia de estas barras, de esta gente que anda armada, que parece que son delincuentes? Mira, realmente no es que no los conozca. En Huracán es un club muy allegado de todos, sí nos conocemos todos. Yo he estado hablando en la noche, esta mañana, con un par de barras, no de barras, de hinchas de verdad. Y bueno, no sabemos. Yo te juro, si vos me decís quién disparó, lo único que se dice es que es un barrio contra otro, es lo único que todo el mundo comenta, pero nadie te da certeza de nada. Por eso yo como presidente no quiero prejuzgar a nadie. Lo único que quiero es que la policía averigüe todas las cosas por su medio y que le dé solución. Porque no sé quién puede en estos momentos estar al servicio de Huracán ahora. Julián. De la manera que hemos estado todos nosotros. Pero entonces, es todo muy complicado. Yo lo veo, yo me siento totalmente derrumbado. Entonces, Dame un segundo, hacemos la última y ya te liberamos, Rafa. Sí. Bueno, una pregunta. A ver, Yardini en algún momento dice que quiere, o dijo que quiere renunciar, dar un paso al costado. Consultarle y preguntarte vos para que se los traslades. Si él, en caso de renunciar, no ganaría en la batalla los inadaptados de siempre, los violentos del fútbol, ante una gestión importante que ha hecho a lo largo de años en Huracán para llevarlo y posicionarlo de alguna manera en el fútbol grande de AFA, él dando un paso al costado, no es que ganen los inadaptados de siempre. ¿Qué opinión tiene de eso? Es buena la pregunta, Sergio. Lo que dice el Sergio es, si vos te vas, no ganan los violentos, no les estás dando como la razón, no les estás dejando que ellos ganen, no es de la buena gestión que hiciste. Pero, ¿cómo seguís? ¿Cómo estás? ¿Cómo podés tener convicciones de que no va a pasar nunca más? De que esto pasó al olvido. ¿De qué manera? No tengo garantías de nada, ni yo mismo tengo la fuerza necesaria como para poder enfrentar esta situación, que para mí ha sido, a pesar de mi prolongada edad o de mi experiencia como dirigencia, te juro que creo que en el día a día se me hace cada día más imposible, ¿me entiendes? Entonces, uno no se va porque no tenga proyectos o porque no tengas ilusiones, se va porque creo que puede ser lo mejor para Huracán, ¿me entiendes? Yo entiendo todos los pedidos que me puedan llegar a pedir, pero hoy tengo una sensación muy fea dentro de mí. Julián, la gente dice, vamos a Huracán, te gritan apoyo, o estás recibiendo el apoyo de tus vecinos, de otra gente, más allá de esto tremendo que pasó. Sí, no, por supuesto, esta mañana recibí un mensaje de Fernando Porreta, estuvimos charlando por teléfono y bueno, agradecerle porque él tuvo los mismos problemas que nosotros, a lo mejor no de esta envergadura de muchísima menos dimensión, pero él sintió lo mismo que siento en estos momentos, ¿me entiendes? Que uno debe dar un paso al costado porque no se siente con la fuerza ni con la capacidad necesaria para que esto no se vuelva a repetir. No tengo ninguna garantía en mí mismo de decir, no, vamos a seguir porque vamos a poder. Y sabés que a veces no depende todo de uno, de las ganas. Y más de lo que hemos intentado los dirigentes de Huracán, siempre teníamos un lema que había que hacer noticias por cosas buenas y no por cosas malas. O sea, intentamos hacer muchas cosas buenas y ayer hicimos una cosa muy linda con la ministra, con la gente del gobierno de Mendoza y a la hora y media, dos, nos pasa esto. Entonces... Y la otra fue una noticia que tapó todo lo bueno. Sí, Matías, la última, dale. La última, cuando hace semanas apareció esa bandera ahí colgada en el Club Bala para Todos. ¿Era parte de esta interna? ¿Era un poco un mensaje de esta interna de barrios? Porque apareció una bandera que después se difundió en las redes sociales, se vio esa bandera Bala para Todos. Buena pregunta. Buena pregunta. Una bandera que decía Bala para Todos, ¿la vieron? ¿Que estaba ahí en la cancha? No, no. Realmente no, porque si no, eso, viste, no. Yo no la vivo. No, hace unas semanas en el Club apareció. Porque eso ya es un síntoma de agresividad constante, viste. Entonces, no creo que ni yo ni ningún otro hincha... No, no, eso fue anteriormente por un problema también barrial, viste. Eso fue por un problema, todos creían que había sido un aprete nuestro. Y no, era entre ellos, porque después investigando no era un problema ni hacia los dirigentes, ni hacia los jugadores. Se interpretó como era, como que sería un aprete hacia los jugadores y no fue así. Y fue, digamos, como siempre, una diferencia barrial que, te juro, nunca me interesó participar, ni meterme, ni defender a nadie, porque son cosas muy privadas. Es entendible que no te quieras meter, pero también es entendible que ese problema hay que solucionarlo, porque no pueden jugar esperando que vengan los tiros de un lado o del otro. Es una locura eso. Por eso, ¿me entendés? Y es eso donde uno no está preparado para eso todavía, viste. Yo no me siento capacitado para poder erradicar la violencia de lo que está pasando, porque hoy le tocó a Huracán, hace unos días le tocó a otro equipo, anteriormente a otro equipo. Luego leo lo que pasa en Rosario, leo lo que pasa en Panamá, leo lo que pasa en muchos lugares del mundo entero, ¿me entendés? Entonces, yo no me siento, primero, ni con la capacidad, ni con la fuerza para poder enfrentar estas cosas que no hay forma que no te debiliten, ¿me entendés? Porque un resultado deportivo a nosotros nos ha quebrado muchas veces, pero es otra cosa, ¿me entendés? Nosotros hemos hecho una campaña malísima este año, pésima este año, y sin embargo no hemos tenido un problema. Y el último partido lo vamos a tener con un equipo que, digamos, no se jugaba nada, Huracán. Lo único es cumplir con las obligaciones de un partido de 90 minutos. Se hizo un gran partido, ganaba bien el equipo, entonces te cuesta, te cuesta, te cuesta creer esto, y te juro que llevo ya 12, 15 horas pensando cuál es la solución, y siempre termino que me lleva al alejamiento, no prematuro, sino al alejamiento indiscutido, porque no le voy a encontrar la solución.